Bueno, en la sesión de hoy, de iniciativa de esta emprendedora, vamos a trabajar, valga la redundancia, sobre lo que sería el concepto y el significado del contrato de trabajo. Sería la segunda pregunta del tema 3, el contrato. ¿Perdona? Entonces lleva 3,3, ¿no? Vale, gracias, 3,3, de trabajo. Cualquier cosa que tengáis que decir o preguntar, eso no os cortaré, porque el contrato de trabajo. Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar, que es el contrato de trabajo, significado. El contrato de trabajo, como su nombre indica, un contrato que vincula o une o une a una persona generalmente con una empresa. Vale, esto, ¿cómo os digo? ¿Alguna duda o algo? Preguntar, si quieres preguntar algo. Y es un contrato y es algo que vincula a una persona con una empresa, generalmente, ¿no? Entonces, esta vinculación, esta unión, este vínculo pues queda sellado, se sella con la firma del trabajador el currante responsable o un representante o representante de la empresa. ¿Vale? Esto es un contrato que vincula a una persona con una organización que puede ser una empresa, ¿no? Y si vínculo, esa unión se sella con la firma tanto del paisano que empieza a currar o de la paisana que empieza a currar del currante con la firma también del representante o bien responsable de la empresa. Muy importante siempre y yo creo que se lo dije alguna vez siempre que se firma un contrato hay que leer toda la letra pequeña ¿Vale? ¿No? Porque la empresa tiene un tipo de contratos de forma de hacer contratos que evidentemente se lo tienen vamos a valorizar ¿Vale? Sabe en su momento pues las características del contrato saben todo momento las circunstancias saben todo tipo en todo momento lo que hay ¿No? La letra pequeña la más pequeña y la de abajo del todo pero las personas desgraciadamente en la mayor parte de las ocasiones somos desconocedores de lo que lo que el tema laboral ¿No? y en circunstancias pues de de gran necesidad firmamos muchas veces sin saber lo que firmamos entonces por eso es importante leerlo bien 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 no firmar rápidamente sin llevar una copia para casa o ir con alguien aunque nos cuesta a lo mejor 100 euros un abogado o un representante legal que sea el que entiende todo lo que trae el contrato ¿No? Porque ¿Qué ocurre? que una vez que firmamos que se firma ese contrato podemos decir que empieza a funcionar perdón empieza a funcionar y evidentemente obliga a todas las partes ¿Vale? Obliga a las dos partes ¿Vale? Esto importantísimo ¿Qué pusiste arriba de este cero de vínculo? Vínculo que se sella con la firma del trabajador del currante ¿Vale? y más la del responsable o representante de la empresa ¿Vale? Entonces importantísimo una vez que yo firmo el contrato quedamos vinculados quedamos obligados la empresa a a dame todo lo que trae el contrato y también a obligarme ¿No? A todo lo que trae el contrato entonces yo también quedo obligado si yo por ejemplo creo que iba a entrar a las 8 de la mañana porque la hora de la empresa de entrar en la empresa son las 8 de la mañana pero hay una letra pequeña que dice ¿Usted tiene que estar en la empresa a las 7 de la mañana? Porque cualquier cosa ¿No? Porque tiene que hacer no sé qué actividades tiene que pasar pues los protocolos de de COVID por ejemplo ahora y le damos a ver todos los días una PCR o un teseológico o todas las semanas y yo soy adélgico a que me metan un palo por la nariz pues si me pongo mal y no puedo trabajar pues a la hora van a echarme ¿No? Entonces todas estas cosas son importantísimas cuando yo firmo un contrato sea el tipo de contrato que sea tengo que ver lo que firmo hay muchísimas ocasiones en que generalmente el trabajador se siente engañado porque cree que lo que firmo de una cosa y realmente lo que selló con su garabato y otra ¿No? También en el mundo de los bancos de sistemas financieros pides un pides un préstamo o compres un activo una una acción o un bono o algo de eso y lo que te ponían maravilloso maravilloso y luego en el fondo en un yeta maravilloso ¿No? Entonces estos contratos de trabajo en el fondo pues lo que tienen es una serie de derechos y obligaciones entonces tanto uno como otros que son los que luego verdaderamente van a hacer unos sentinos mal a echar contra la empresa o la empresa contra el trabajo contra el trabajador porque hay cosas que a lo mejor no teníamos clares entonces dentro de los derechos pues hay varios ¿No? pero vamos a decir unos unos cuantos pues por ejemplo todos tenemos la capacidad como trabajadores de poder elegir o tener libre elección ¿Vale? sería libre elección de trabajar por un lado donde cuando queramos ¿No? este es el primer derecho fundamental de los trabajadores el derecho como trabajadores a poder elegir o tener libre elección para cuando y cuando queremos trabajar ¿No? esto quiere decir bueno pues que claro las circunstancias actuales son las que son antes incluso del COVID y en muchas ocasiones nosotros querríamos trabajar a lo mejor los que son mayores de 16 años ya querrís trabajar ahora pero las circunstancias no lo hacen propicio o bueno pues podéis decir quiero meditar trabajando en Asturias o en en el Valle de Nalón pues quiero trabajar en Gijón en Oviedo o quiero marchar a trabajar a Tenerife ¿No? pero en muchas ocasiones desgraciadamente eso no es posible no es posible por las circunstancias ¿No? otro derecho que tenemos los trabajadores que no es dime libre elección aquí donde y cuando queremos trabajar queremos o queramos queramos bueno el segundo yendo que se llama la libre sindicación esta hablamoslo en la clase anterior de hace dos días la libre sindicación quiere decir que yo si estoy en una empresa debo tener la posibilidad de poder apuntarme a un sindicato hablando pues de una manera que nos entendamos todos si quiero o no me apuntar si no quiero y tengo la capacidad de tener la defensa de una asociación sindical ¿No? si yo de alguna manera me siento perjudicado pues puedo ir a una cosa que se llame sindicato o que me defienda ¿No? Otro otro derecho que tenemos a ver si encuentro donde está aquí sería el derecho a la negociación colectiva pues la negociación colectiva y acordaros aquello que bueno pues determinaba los tipos de contrato los mejores de contrato y negociación colectiva bueno pues y siempre sindicatos los que es relacionado con los convenios colectivos con los acuerdos a tres bandas de empresas sindicatos o patronal sindicatos y el gobierno porque generalmente los objetivos de unos no son los mismos ¿No? Hay también derecho a reunión y a huelga ¿Vale? Hay que avisar hay que tal nunca si por ejemplo estás en una empresa te pueden decir oye que estás estás cinco o seis hablando estás conspirando contra mí no no es mentira ¿No? O sea tú salvo que haya una sedición o algo similar y se ya se pues rompa los derechos que vienen establecidos en la constitución en la constitución establecese precisamente el derecho a la reunión y a la huelga ¿No? a la huelga bueno pues sabes que que no no vas a cobrar pero tienes esa posibilidad ¿No? de perder el día pero bueno y luego también lo que se llama participación en la empresa bueno pues todos estos que voy a poner en 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 verde ahora mismo te lo repito participación en la empresa estos son todo derechos básicos ¿Vale no? pues como cualquier persona principalmente aparecen recogidos en la constitución o en las normas digamos más importantes que vinculen los contratos de trabajo ¿No? y luego hay otra serie de derechos relacionados intrinsecamente con el trabajo como por ejemplo la el que te ocupe la ocupación o la ocupación o situación podemos decir del puesto y lugar efectivo del trabajo ¿Vale? o sea yo si firmo para ser conserje en un hospital luego lo que no me puedo mandar es operar a alguien a corazón abierto o viceversa ¿No? si soy un cirujano no me va a poner de conserje ¿Vale? muchas veces violense los contratos por estas cosas otra cosa que hay muy importante y pocas empresas cumplen y es lo que se llama la formación continua de los o del trabajador ¿Vale? o sea la empresa tiene que garantizar al trabajador el que se pueda seguir formando en actividades relacionadas con su puesto de trabajo ¿Por qué? porque otro derecho y es la capacidad de promocionar en la empresa ¿Vale? lo que no vale es que te contraten en una empresa y te digan usted tiene capacidad para promocionar dentro de unos años pues estar de jefe de equipo o lo que sea y que pasen esos años y no se cumplan voy a ponerse un ejemplo de una cosa que me pasó a mí hace bastantes años antes de dedicarme a la enseñanza bueno pues yo fui a hacer una entrevista de trabajo a una empresa relacionada con el marketing y la publicidad y y el que me hizo la entrevista dice bueno pues yo tenía un posgrado en marketing por esa de una escuela de negocios de barcelona y bueno yo llevélo en el currículum y tal y bueno le decía bueno es que sí bueno quiero ver como funciones un tío joven y tal y dice pero claro hay un problema muy gordo el problema es que yo después de estar una temporada trabajando y formándote llega a una empresa y te hace una oferta y marches claro yo podía haber callado la boca pero dije bueno eso es muy fácil yo no suelo marchar de los sitios donde estoy a gusto y estar a gusto no es solo que te paguen a calderaos la que hay en pesetes que te paguen pues a calderaos de pesetes y que tenga ciertas capacidades de promocionar que haya buen rollo que haya buen ambiente que son bueno pues derechos fundamentales tal contestó estoy así de mediana edad dije bueno hombre yo como se suele decir a la vaca por lo que vale yo sé lo que puedo desempeñar en el trabajo y si a ti te interesa bien si no te interesa pues están amigos bueno otro hecho yo las normas o que la empresa cumpla las normas de seguridad seguridad y sanitarias o sea a mi si trabajo en en una obra tienen que proporcionarme casco tienen que proporcionarme guantes tienen que proporcionarme un cinturón de seguridad por si acaso caigo aunque en muchas ocasiones pues por ejemplo yo recuerdo cuando cuando los recortes del gobierno anterior había muchos policías y guardias civiles y municipales que los chalecos que ellos daban no eran muy buenos y compraban los ellos por su cuenta claro cuando te estás jugando la vida pues pero todas las empresas deberían garantizarse garantizarse garantizar estas cosas otra cosa muy importante y el respeto a la privacidad y todo lo que está relacionado con los derechos de imagen no ninguna empresa aunque hay algunos que lo hacen puede jugar con los datos de los trabajadores porque si se descubre que una empresa juega con los datos de los trabajadores o un trabajador entra en los datos privados de los trabajadores ese trabajador puede terminar preso y a la empresa puede meter un paquete importantísimo lo que yo la percepción o recibir percepción o recibir del salario en su momento otra cosa que yo como trabajador pueda decir oye mira en esta situación del COVID que las cosas están mal pues voy a esperar percepción del salario en su momento si yo cobro el 5 de cada mes pues tengo cobrado el 5 de cada mes hombre claro si me cae de sábado pues si me de cobrado el 5 a lo mejor cobro el 7 o por ejemplo circunstancias así como el tema del COVID y estas cosas pues vale pero no lo que no vale es que me digan no mira este mes no te puedo pagar el mes que viene no te puedo pagar el mes que viene no porque eso oye delito ¿no? importantísimo nunca y esto voy a remarcarlo porque se viola sistemáticamente se puede discriminar a nadie y mucho menos en el trabajo por razones de género creencias 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 procedencia o etnia entre otros etnia etnia y a grupos étnicos entre otros cosas por eso pongo puntos suspensivos repítate no te preocupes nunca se puede discriminar a nadie por razones de género creencias procedencia y etnia y desgraciadamente sabemos que si Jesús sahariano van pagate de la manera que te están pagando y te van a meter en no sé dónde a trabajar en condiciones infrahumanes en los plásticos en el mar de plásticos en Murcia o en el ejido y a lo mejor ocurre como pasó este verano que los empresarios cuando tenía un trabajador con un con un shock de calor lo dejaban a la puerta del hospital y se moría y se descubre que luego ese empresario no tenía ni contratos ni tenía ninguna cosa con sus trabajadores respecto al tema de género importantísimo en España aunque somos un país supuestamente avanzado y occidental y uno de los sitios donde mayor discriminación sufren las mujeres el tema del techo de cristal creo que lo hablamos en clase el techo de cristal dice que las mujeres no ven que hay algo que les impide ascender y no dice que sea algo que se inventen ciertos grupos políticos sino que es real muy pocas mujeres en España lleguen a puestos de trabajo de alta dirección precisamente por la asistencia de esos techos de cristal y hay discriminación salarial también una mujer en España gana a igualdad de condiciones igualdad de capacitación igual de empleo entre un 21 y un 23% menos que un varón en las mismas condiciones claro hay gente que dice yo mentira porque claro pero yo mentira porque trabajas en una gran empresa o trabajas en el sector público y un profe y una profe ganen lo mismo un poli y una poli ganen lo mismo un guardia civil y una guardia civil ganen lo mismo y es difícil que asciendan en puestos del ejército de las mujeres a la misma velocidad que los hombres pero hay un montón de empresas recordar que en España el 99,8% de las empresas son pymes hay un montón de empresas que no se cumplen esas cosas y bueno pues estos básicamente son como os decía vamos a ponerlo ahora aquí en verde lo que serían derechos relacionados con el trabajo estos serían derechos relacionados con el trabajo básicamente que yo lo que bueno pues los derechos anteriores todo el mundo creemos que están cubiertos aunque desgraciadamente hay veces que no pasa y luego tenemos lo segundo que son las obligaciones que como son obligaciones pues no nos gusten tanto como los derechos pero bueno hay que hablar de ellos bueno que obligaciones tenemos o que deberes fundamentales tenemos que hacer o que cosas pues el primero de todo quiere actuar siempre de buena fe con la empresa y con todos los grupos relacionados con ella vale grupos relacionados con ella clientes proveedores intermediarios esta es la gente que está con ellos cumplir las medidas de seguridad e higiene porque claro si la empresa tiene equipos de higiene grupos de higiene y tal y de seguridad y yo ando por una obra sin casco cumplir con las normas o medidas de seguridad e higiene si yo voy sin casco o voy sin guantes o si voy sin zapatos acerados y demás y no lo cumplo bueno cumplir también y luego ponos un ejemplo con las órdenes hola las órdenes órdenes de los superiores de los superiores luego ponos un ejemplo de violación flagrante de de estos datos ¿no? intentar mejorar la productividad cumplir la anterior y a cumplir con las órdenes de los superiores al final cumplir con las órdenes de los superiores y luego mejora de la productividad o sea ser productivos cumplir ¿vale? y finalmente todo lo pactado de ahí la importancia del elo en el contrato ¿vale? esta sería la primera parte de lo que serían los derechos de violaciones del trabajo ¿vale? repito cumplir con las órdenes de los superiores vamos a actuar de buena fe con la empresa y con los grupos la segunda cumplir las medidas de seguridad y higiene la tercera cumplir con las órdenes de los superiores la cuarta mejorar la productividad y la quinta todo lo pactado en el contrato yo voy a poner ¿cuánto queda de clases? dos minutos ¿eh? bueno último ejemplo que os voy a poner yo tenía un colega que trabajaba en una obra y habían llevado unos cintos de seguridad a la obra entonces coincidió que ese día llegó un inspector de seguridad y estaba hablando con el jefe de obra y veo un tío en la parte alta de la obra saltando corriendo y salta y tirase sobre estas redes de seguridad entonces el inspector de obra estaba así y el jefe de obra a cuadros manden a uno que vaya a buscar y dicen oye fulanito pero bueno tú a ti yo te hago a la cabeza o algo y dicen no si es que como me trajeron unos cinturones de seguridad estaba comprobando a ver si si valían y dice el tío pero hoy tú no puedes tirar de él y dicen no hombre como estaba la red de seguridad no sabía que no iba a pasar nada ¿qué pasó a este tío? pues lo echaron evidentemente vale por colgado porque vamos a hacer eso imaginaos que hubiese fallado el cinturón bueno terminamos la clase de hoy ya subo el vídeo y seguimos mañana venga hasta luego